Música Estos apartamentos independientes de Miami Beach disponen de cocina completa y ofrecen vistas al océano o a la ciudad. Además, están situados frente a la playa. Todos los apartamentos del edificio de apartamentos Miami Beach O'Quien Place incluyen balcón, zona de estar independiente, lavadora secadora, televisión de pantalla plana, por cable, zona de comedor y conexión wifi gratuita. El O'Quien Place dispone de piscina al aire libre con bañera de hidromasaje, centro de fitness, minimercado, terraza y aparcamiento en garaje. El establecimiento está a 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami al lado del exuberante Parque Marjorie Stoneman Douglas O'Quien Beach. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com